En el barrio donde vivo hay una mujer cañada Todo dice que está loca porque es muy alborotada En el barrio donde vivo hay una mujer cañada Hay una mujer cañada Loca, 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 loca Loca, loca, loca En el barrio donde vivo, hay una moca en soñar, todo dice que está loca porque es de la travesa. En el barrio donde vivo, hay una moca en soñar, todo dice que está loca porque es de la travesa. Yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy por allá, yo voy por aquí, yo voy por allá, yo voy por aquí, yo voy por allá, loca, 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 loca En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada En el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Yo voy por aquí, yo voy por allá Yo voy por aquí, yo voy por allá Loca, 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 loca Loca, 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 loca La loca, la loca, la loca, la loca. La loca, la loca.